Con una medalla Sobre el pecho Me parece que las cosas se mejoran Y con un suspiro grande Mis pulmones renuevan el aire Lentamente voy acomodando Mi desorden Lo que sirve lo guardo en el alma Lo que sobra ya se irá Con la lluvia de alguna mañana Levanto mi copa para brindar Brindo por la vida que me das Todos merecemos buen comer Y una bendición para beber Levanto mi copa para brindar Brindo por la vida que me das Todos merecemos buen comer Y una bendición para beber Una bendición para beber Mi jardín está pidiendo algo Hoy las flores Murmuran un silencio acobardado Piden algo que es muy simple Ya no quieren al rocío triste Mundo que pretendes desarmarte ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te propongo que descanses Te hace falta Si pudieras ver los ojos De la gente que se ama Levanto mi copa para brindar Brindo por la vida que me das Todos merecemos buen comer Todos merecemos buen comer Y una bendición para beber Levanto mi copa para brindar Brindo por la vida que me das Todos merecemos buen comer Y una bendición para beber Todos merecemos una bendición 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 Levanto mi copa para brindar Brindo por la vida que me das Todos merecemos buen comer Y una bendición para beber Levanto mi copa para brindar Brindo por la vida que me das Todos merecemos un buen comer Todos merecemos buen comer Y una bendición para beber Brindo por la vida que me da 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 Brindo por la vida que me da